Marley se va del país por decisión de Telefe. En el mundo de la televisión y los medios de comunicación se ha desatado una noticia que ha sacudido a todos. Marley, el reconocido conductor de Telefe, se va del país en un viaje que durará varios meses. ¿La razón? Marley ha sido convocado para grabar una nueva edición de Expedición Robinson, un reality show de supervivencia que consiste en abandonar a los participantes en una isla desierta para que se valgan por sí mismos. Pero atención, en esta edición no habrá famosos entre los participantes. La idea es que se busque una amplia variedad de edades y habilidades para hacer la competencia aún más desafiante. Marley, por su parte, se encargará de conducir el programa y hacer un seguimiento de los participantes durante dos meses en una isla desierta de Colombia. Un verdadero desafío para el emblemático conductor. Se ha especulado que Marley quiere poner a prueba su capacidad de adaptación y enfrentarse a situaciones extremas en un entorno natural y enriquecedor como lo es una isla desierta. Pero eso no es todo, Marley espera poder contar con la compañía de su hijo Mirko durante parte de la grabación. La familia del conductor se encargaría de llevar al pequeño hasta la isla para que pueda compartir algunos días junto a su padre. Mirko, de apenas tres años, se ha convertido en una verdadera estrella de las redes sociales gracias a las fotos y vídeos que comparte Marley de él en su cuenta de Instagram. Sin duda, la noticia de la partida de Marley ha generado una gran expectativa entre los televidentes y fans del conductor. Todos queremos seguir de cerca su aventura en Expedición Robinson. Es un desafío que exigirá al máximo las capacidades de Marley, pero que también le permitirá disfrutar de una experiencia única e inolvidable. No te pierdas esta increíble historia y sigue atento a las próximas novedades de Marley en su viaje.